Hola chicos, bienvenidos a nuestras actividades de Ciencias Sociales. Hoy he investigado algo que me ha dejado asombrar y es... ¡Ah! El agua, qué rico, ¿cierto? ¿Sabías que casi el 448 millones de personas no tienen acceso a agua potable? Y muchos niños y muchas personas mueren diariamente porque no cuentan con esta rica agua. Además que el 70% o el 70% del agua que utilizan es para la parte de la agricultura. Como por ejemplo para cultivar el arroz, los cereales, utilizan esa cantidad. Otra cosa que investigué es que el tratamiento del agua, ¿sabes quién lo realiza? El servicio de acueducto. Y las personas sin el agua no pueden vivir. Por eso es indispensable el servicio de acueducto para nosotros. Pero además de el agua, ¿qué otros servicios son necesarios para poder sobrevivir? Ahora busca tu cuaderno y responde a esta pregunta. Luego la socializaremos en jueves. Ahora sí, ya consulte. Ya sé cuáles son esos otros servicios para nosotros poder cubrir y sobrevivir. Por ejemplo, tenemos la luz. También es algo muy importante para poder sobrevivir. Como lo encontramos, el agua. Por eso no tienen el residuo del agua. También el gas es importante. Pero dentro del agua encontramos también la parte de los residuos. Que es muy importante la recolección del residuo. Y el alcantarillado. Todo esto que yo te acabo de mostrar son los servicios básicos. Ellos son esas actividades que nosotras, las personas, tenemos que tener para disfrutar de agua, de luz, de gas, de alcantarillado. Porque eso lo poseemos en la casa. Por ejemplo, en el caso del agua es algo muy indispensable, como lo decíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque sin el agua no vivirían las plantas, no vivirían los animales, no viviríamos nosotras las personas. No nos pudiéramos bañar, no nos pudiéramos cocinar. Fueran muchas cosas y las que no podríamos hacer y por lo tanto no podríamos vivir. Por eso el agua es un servicio muy importante. Y ellos nos los proporciona el servicio de acueducto. Aquí en el residuo de mi casa encontramos del agua, encontramos que también está la parte del alcantarillado y la parte de la recolección de residuos. Esto de alcantarillado pues son esos tubos que tienen las viviendas, los edificios, por donde se evacúa o sale todo el agua sucia o usada. Ellos lo que hacen es tratarla y luego reutilizarla. En el caso en el que no cuente con el alcantarillado o de pronto este funcione de manera incorrecta, estas aguas contaminadas se van hacia las quebradas, ríos y lagos. Dentro de ese servicio también encontramos lo que es la parte de la recolección de basura. Pues está lo que es el camión de la basura que cada tres días o cada dos días pasa por nuestra vivienda, se la lleva para así procesar todos estos productos que nosotros tiramos. También vamos a encontrar lo que es la electricidad, el recibo de la luz que cada mes nos lleva. Esto es como esa energía que se produce a través de los rayos luminosos. Gracias a la energía o la electricidad que nos proporcionan, nosotros podemos iluminar nuestros pompillos de la casa, también podemos utilizar nuestros electrodomésticos para, por ejemplo, la licuadora, la nevera, el televisor. También se utiliza en grandes empresas para producir energía industrial. Pero, ¿cómo tenemos esa energía eléctrica? Pues ellas se obtienen a través de plantas hidroeléctricas, también de paneles solares y de centrales eólicas. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo se genera esa luz que nosotros tenemos desde casa? Te voy a explicar cómo es. Esta es una planta hidroeléctrica. Ellas nos proporcionan energía hacia nuestra casa. Pero, ¿cómo lo hacen? Lo que hacen ellas es colocar unas turbinas en los ríos. Entonces, el movimiento de agua, cuando va y llega a esas turbinas, lo que hace es girarlas. Cuando se produce ese movimiento de girar, allí hay algo que se produce y es una corriente eléctrica. Luego de producir esa corriente eléctrica, ella la transportan por cada uno de estos cables y estas torres hasta llegar a cada una de nuestras casas y así nos proporciona la energía. ¿Cómo se genera o cómo hacen todas esas plantas para podernos brindar esa electricidad? Aparte de la luz, el agua, el alcantarillado, la recolección de residuos, también vamos a encontrar lo que es el gas. El gas es un recurso natural y pues él es un combustible, por ejemplo, en nuestra casa que va por un tubito, el cual utilizamos en nuestro hogar para el proceso de realizar nuestra comida. Bueno, ya conocidos esos servicios básicos que nosotros necesitamos, algo muy importante y es que debemos de cuidar. Cuando hablo de cuidar, lo primero que debemos hacer es no desperdiciarlo, es decir, si tenemos el grifo abierto o la pluma abierta y si ya todo está lleno, cerrarla para que el agua no se bote. Otro cuidado que podemos tener es reducir los gastos. Por ejemplo, en el caso de la luz, si no estamos utilizando algunos espacios, podemos apagarlos. O también en el caso del agua, reducir un poco más y reutilizarlos para que la parte económica pues no funcione un poquito más y así pues no se genere tanto dinero para pagar. Y otro muy importante es cuidar las redes y los conductos. A veces pues se rompen las tuberías y por ejemplo en el caso del gas, esto sería muy difícil porque generaría un olor el cual puede ser tóxico. Entonces, es muy importante que de pronto no tiremos los residuos en el piso porque esto se va a las alcantarillas, las alcantarillas se pueden tapar y pueden rebotar y generar también malos olores e inconsistencias en nuestro servicio. Gracias.